¡Qué hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavidicea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores ya saben que hay nueva actualización Eh, ¿pero qué es esto? ¿Qué? Sala del... Oh, vale, vale, va Oh, que ya hasta te ponen donde vas a aparecer Aunque, por mucho que sea casual Oh my god Oye, eso está genial, eh Vale, eso está genial Me voy a llevar a lo que es la Frosty Vale, y pues bueno chicos Bienvenidos a este nuevo gameplay, ya saben que Pues bueno, hubo lo que es la nueva actualización, ya estamos en lo que es El nuevo, en la nueva temporada Señores, ya estamos en la nueva temporada de Rainbow Six Donde ya metieron todos los cambios Que pues bueno, obviamente ya se había comentado Anteriormente, y pues bueno Como todos ya les había yo comentado Dejen muteo a este compi, güey Entonces bueno, pues ya como Todo el mundo sabe, pues ya saben Que pues yo dije que ya no le iba a meter ni un peso más A este videojuego Porque pues bueno, realmente ya no vale la pena Entonces, pues bueno Obviamente no tengo lo que es el Season Pass Vale, no tengo lo que es el Season Pass Entonces, pues bueno Nada más, igual ya cuando ya Tengo, de hecho tengo 23 mil de fama Si mal no me equivoco Eh, cuando pueda Pues bueno, voy a poder Bueno, cuando pueda Voy a tratar de juntar Con... ¿Cómo se llama? Cuando pueda, pues voy a tratar de De juntar lo que es la fama Para poder comprar a los dos nuevos agentes Y, pues bueno Realmente lo que me interesa Realmente lo que me interesa Es este... ¿Cómo se llama? Realmente lo que me interesa Es poder comprar a la gente mexicano Que va a salir En la temporada 3 Si mal no me equivoco ¿Vale? Perfecto Pues bueno Este... Vamos a ver De hecho creo que no tengo activados los botones Déjenme activar los botones Ah, sí, sí los tengo activados Vale, pues... No sé No tengo ni puta idea De dónde puedan aparecer Pero bueno Voy a bloquear esta pared de aquí Precisamente porque veo Que hay entradas De nuestro lado izquierdo Entonces, bueno Vamos a bloquear Lo que es esta parte de aquí Precisamente para que no nos puedan atorar Y vamos a poner Ya sabían lo que son las trampas En el lugar este Pues bueno Igual y de alguna manera Pueden ser un poco Pues precisas Vaya, ¿no? Que puede ser precisamente En esta zona de aquí Y... Eh... No sé Creo que aquí A ver Creo que aquí Oh my god Sí, sí, sí También pueden pasar por aquí Así es que Pues bueno Yo creo que vamos a poner La trampa acá De este lado Vale Ponemos una trampa aquí Vale Y pues bueno Creo que hay una entrada Por acá Wey, vale Sí hay entrada por acá Hay entrada por acá Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pues no sé por dónde puedan entrar Pero... Igual voy a poner una ¿Sabes qué? Igual se me fue la mira Ja, 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 ja Voy a poner una aquí Escucho a alguien Vale, aquí no hay entradas Vale, creo que lo escucho por aquí Vale, muerto Vale, muerto Me cago en todo Vale Vale, oigo disparos por acá de este lado Oigo disparos por arriba ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? ¡Ah, vale, 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 vale! Que no las había visto, güey Vale, vale Que no los había visto, güey ¡Me comí las trampas, güey! Güey, que me acabo de tragar las... Güey, que me acabo de tragar las malditas trampas de la vieja esta, güey Ja, 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 ja No mames, curazón Dije, ¿qué? ¿Qué pedo? What the fuck, man Ja, 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 ja Güey, que me trago las trampas, compi Ja, 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 ja O sea, ahora ya aunque sean partidas casuales Aún así ya puedes... O sea, ya puedes elegir de dónde respawnear Bueno, pues vamos a empezar por esta de aquí Que es la de dispensadores de combustible ¿Vale? Y vamos a agarrar... Eh... ¿Sabes qué? Voy a... Ah, ya agarraron al sledge, güey Bueno, pues entonces vamos a agarrar precisamente a esta ¿Vale? Agarramos a Nomad Se acaba de ir un compi ¡Esta vieja, güey! ¡Me comí las pinches trampas de la gridlock! Ja, 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 ja Me acabo de tragar las pinches trampas de la gridlock, compa Ja, 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 ja No, puede ser, güey Ja, 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 ja Maldita sea, güey No mames Vale, no hay pedo Ja, 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 ja Vale, no hay pedo, señores Pero bueno, en fin Me he tragado las trampas Vale, pues vamos a ver No sé... Creo que... A ver, vamos a ver Creo que puedo subir por acá de este lado, ¿no? ¿Por dónde? Por aquí estaban escaleras, ¿no? Sí, mira, aquí están Por aquí están las escaleras precisamente Vale Vale, perfecto O sea, las casuales ya van a ser como las igualadas O sea, digamos, no, digamos No, no, no No me refiero en cuestión de rango y ese pedo Sino me refiero a que Aquí ya puedes elegir No puedo creerlo Uy, güey, aquí, aquí, aquí Me refiero a que ya puedes elegir Por dónde aparecer, vaya, ¿no? O sea, ya puedes elegir por dónde aparecer Vale, perfecto Pues no sé dónde estén las... Uy, güey, mira, mira, mira Pero mira, mira qué buen Mira qué buen Spawn kill aquí, güey Qué buen respawn, güey No mames Aquí el spawn kill, señores Miren este Ese está genial Ese spawn kill está genial, ¿eh? A ver, vamos a ver acá Mira aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Creo que por aquí estaba mi dron Sí, ¿no? ¿O no es aquí? Oh, sí, mira, aquí está, güey Oh, qué dice A ver, vuélvete a poner aquí, compadre A ver, vuélvete a poner aquí, brother Ya no está en nuestras manos No puedes ir A ver, ¿dónde está? Oh, vale Vale, vale, vale Vale Oh, qué la chingada Vale, vale A ver, déjenme verlo del dron Vale, se ha movido Vale Vale, vale, vale Vale Eh, a ver Es que necesito A ver Tengo un minuto todavía Vale Vale, a ver Vamos a ver Dónde está el compi Vale Que ya lo veo Vale Vale, vale, vale A ver, espérenme Vale Creo que el compi Se echó a correr Ok Vale Perfecto No lo puedo creer Chicos Esa ni yo me la acabo de creer Esa ni yo What the fuck What happened Vale, perfecto Vale, vamos otra vez Ahí donde estábamos Anteriormente Vamos otra vez Ahí Y yo creo Que Bueno, la frost Por el momento Creo que no funciona Creo que por el momento La frost no funciona Pero Es que A ver Me voy a llevar al eco Me voy a llevar al eco Al eco Ay, si chavito Me llamo eco Pendejo Me acaban de cambiar el nombre En la actualización Y quedé medio pendejo Me voy a llevar a lesión Precisamente para que no Para que no me vuelva A tragar las pinches trampas De esta vieja La verdad es que se me fue el pedo Sinceramente Se me fue el pedo La neta Se me fue el pedo Vale Vamos a A reforzar esto La verdad es que se me fue el pedo Lo de las trampas De la mujer esa Entonces La neta Cuando me di cuenta Y dije Oh, what the fuck Aparte de que ya estaba Super herido La neta Aparte de que ya estaba Pues super herido Aparte de que ya estaba Bien pinche herido We What the fuck Pero que We Que pedo We No mames Ah Que pendejo Me equivoqué de botón Me he equivocado De botón Compadre Vale Vamos a poner una acá Vale Acaba de caer un compi De este lado Estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Vale 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 Ya de aquel lado Ya no Ya no Ya no pude Moverme La neta O sea No puedo creerlo O sea Como para qué Chingado No Bueno Para qué Vas haciendo T-back Todo el tiempo Si al fin y al cabo Te matan A ver Vamos a ver Las cámaras Está por aquí ¿Cómo pasa Que por acá We Por tu izquierda Maldita sea Buenísima Señores Muy buena partida Chicos Me la he pasado Súper genial Muy buena partida Pues bueno Compis Esta fue mi primera partida Ya se viene En el nuevo mapa La verdad es que Me gusta el nuevo mapa Sinceramente me gusta Lo que es el nuevo mapa No lo voy a negar Así de que Pues bueno Compis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Un super like Todo rico Lino Se agradece bastante Porque ya saben Que endulza mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo En el siguiente gameplay Yo me despido Cuídense mucho Y ya saben Besito en su nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima chicos Recuerda seguirme En mi página de Facebook Canal de Twitch Y canal del Discord Que todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que siguen gastando dinero En esta chingadera Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye La neta es todo chida Bueno mames wey Que vergüenza Me trague las pinches trampas De esta mujer wey Jajajaja Jajajaja ¡Gracias!